Bien amigos, continuamos con la información en Buenos Aires, Juan Cayo. Y a continuación les contamos que el caso en el cual un tiro accidental cegó la vida a un suboficial de tercera de la División Antidrogas dio un giro inesperado al revelarse en las investigaciones la participación de otro agente. Él habría sido quien disparó la bala accidentalmente. A poco más de una semana de producida la muerte de un suboficial de tercera de la División Antidrogas, la Policía de Investigación Criminal reveló la participación de otro efectivo de la Divandro como responsable de efectuar el tiro de manera accidental. Dando a conocer más o menos la posición en la que se encontraban los suboficiales que participaron en este lamentable incidente. Aquí asemejamos la figura del suboficial de tercera conventura, quien estaba guardando los armamentos que correspondían, que habían sido entregados por los efectivos policiales que habían parado un negligente. Se percutó el arma y su oficial Pimentel que tenía su oficial Ocón. Esto ha hecho que inmediatamente este señor reciba el impacto en la cabeza y finalmente quede en esta posición de cúbito ventral, desde donde fue auxiliado hasta primero el Hospital Carrión y luego a la Clínica Ortega. Se trata de Fernando Carlos Urcón Ventura, suboficial de tercera de la misma División Antidrogas. Este y el agente Ricardo Pimentel Palomino, quien recibió el impacto de bala, trabajaban juntos en guardar el armamento de largo alcance que habían utilizado para la presentación del Plan de Seguridad Ciudadana Semana Santa 2012, minutos antes en el Parque Constitución. Uno de los suboficiales que estaba a cargo del internamiento del armamento es quien presenta la mayor cantidad de elementos constitutivos de la pólvora que quedan como consecuencia de un disparo. El resultado de los exámenes de balística forense y absorción atómica determinaron que el suboficial de tercera percutó el armamento, hiriendo a su compañero. Según el coronel y jefe de la región Junín de la Octava de Irtepol, Juan Asmat, el policía implicado aceptó su responsabilidad, asegurando que fue resultado de un accidente. La sanción administrativa que le corresponde al suboficial de tercera, el autor de este disparo, es independientemente de la sanción penal, de la responsabilidad penal. El oficial de la policía también aseguró que el caso ya fue tomado por inspectoría para evaluar las sanciones administrativas. Sin embargo, el suboficial de tercera tendrá que responder además a la cuarta fiscalía penal.